hola hola mi gente qué tal cómo están ustedes comentarle de que acá nosotros estamos muy bien requete bien con ganas de trabajar con ganas de un nuevo día que tenemos gracias a dios que nos permite respirar día con día mi gente por acá nos encontramos bueno yo me encuentro fuera de mi casa miren estamos en esta charralera dijera la gatona este se recuerda de que nosotros le hicimos un vídeo acá verdad con toda la chusma miren por ahí vi un comentario que decían que nosotros sólo íbamos a sembrar y que pues era única vez que les íbamos a grabar ahí comentarles de que no verdad comentarles de que no tenemos por acá el camarógrafo salud de darlin por detrás hola saludos este va a comentarles de que fíjense de que miren me costó el trabajazo venir a a circular verdad donde sembramos los tomates se acuerdan los palitos de tomate que les sembramos los pasados que limpiamos de y pusimos a las chicas a hacer hoyos este baja en fin miren por acá tenemos la tela yo lo revie de tela porque si no este se los comen los pollitos verdad este como les decía esa vez yo tengo encerrado mi gallina pero este la gente acá los tiene libres verdad entonces ellos vienen a rascar que se los comen que los pican en total este es un desastre por eso que tenemos que cuidar las matitas yo siempre unos palitos de tomates así todos desmereciditos que si ustedes vieron el vídeo este dicen tiene razón miren ahora cómo están mis tomatitos verdad se los voy a mostrar acá de cerca miren miren cómo están los tomates ya los palitos para que lograron este sobrevivir porque estaban muy chiquititos cuando los sembramos pero ahora ya están más bonitos verdad miren acá me lo comió no sé lagartija no sé qué fue este es un palito de chile mire pero me lo dejó muco yo creo que este no va a retoñar miren es sólo este logró sobrevivir de los cinco palitos que sembramos los demás este se secaron e igual rosita me trajo unos palitos así de tomate igual se secaron verdad solo me quedó este miren no sé qué clase de tomate será yo creo que es de diferente porque no se parecen en una hoja está todo amarillito porque recién está pegadito este se dobló miren ya ahora esto sí ya están chuladas miren ahí van a eso ya les puse la las dos estaquitas o sea una estaca verdad para arriba que se las he metido ahí porque ahí es donde los vamos a ir amarrando para que ellos este no se dobla en verdad porque el tomate bien delicadito si ustedes ven saben este miren este si crece rápido verdad como esto no precisa miren esto no precisa para nada que crezca de igual este este duro de troncha este este palo es de hierba el susto miren este se les hace a los niños cuando se asustan hoy ya sea uno de grande vaya miren yo voy a seguir esta que ando acá te puede seguir esta que ando porque este como dije hay que cuidar los palitos ahorita yo le voy a hacer así fíjense que cuando ya esté cuando ya estén más grandes les voy a poner este voy a poner y como no ha llovido también está dura la tierra pero aquí lo vamos a amarra con este que se quedó más fijo hace para atrás ahí tengo otra está recortado esto si está macizo bien se nota fíjense que aquí tengo dos clases de tomate este miren este este que ven aquí es de una clase me voy a parar la matita este es de una clase y este es de otra miren o sea bien bien se conoce en el color del de la hoja verdad porque este es tomate del criollo de uno de cajetilla que le llaman y este es del que se compra verdad en las tiendas entonces son dos clases diferentes vaya miren yo aquí ya les puse la varita entonces yo lo que hago aquí es para que cuando llueve también verdad se les saca de esta tierra y se les echan para que si cuando llueva no los lava verdad y fíjense de que esto les sirve para que ellos no se marchiten ahorita que tiene varios días que no llueve este se llama aportarlo se crían bien frondoso y aquí ahorita si no estoy bebiendo solo le he hecho el agua ya la odia ya y aquí no le deja que pase para abajo entonces así sucesivamente se ve así con cuidado cuando están chiquitillos les hace con cuidado porque no resisten miren y así lo llevamos entonces yo les voy a mostrar después ya cuando pasen los días verdad ya cuando empiecen a florear la matita para que vean que no es como decían que solo las íbamos a sembrar y las íbamos a dejar allí que se secaran yo sembré los palitos el siguiente día fui a comprar esta tela para ponerse a ver hacia alrededor entonces acá yo les he puesto puertecita y acá no me lo perjudica nada más que creo que solo esta que tuvo que haber sido lagartija porque la tortuga también molesta pero la tortuga no puede entrar entonces tuvo que haber sido una lagartija que me mordió la palito de chile vaya mi gente entonces yo les dejo hasta acá el vídeo para que ustedes se echaran la manta de como están los palitos verdad vaya miren acá ya con su tierrita como queda esta tierrita anda con basurita verdad si chula miren miren ahí van esta lo miro un poco como colochón pero queda no vaya mi gente entonces quedamos aquí un gusto que hayan estado conmigo acompañándome un vídeo más de la naturaleza que tenemos acá que nos rodea que es el campo mi gente miren por allá muchas matas de ayote sembrados que llevan ayotillos también y por ahí tenemos un palo de limón verdad que ya tiene limones de cosecha mi gente vaya miren mi gente ya terminé de estaquear las estaquitas están puestas ahí en todo verdad vénese vamos a ver vamos a ver el chuncho por acá y ahora yo les voy a mostrar como se amarra que yo sé que ustedes saben verdad hasta más que yo acá tenemos pita esta pita vamos a darle el primer amarrito como no tenemos este otras cuestiones verdad para amarrarla vamos a dejar así que quede flojito y que quede derechito así vaya miren así de esta manera hasta que los amarremos todos miren mi gente ni porque está temprano la mañana pero hay un calor para que les cuento miren así de conforme vayan creciendo los palitos los vamos amarrando y los vamos amarrando ya cuando llegue el tomate digamos aquí a esta altura que tiene la estaca entonces ahí le vamos a poner pita vamos a poner pita porque ya no ya no podemos hacer más nada esto está bien este chito vea así de esta manera hasta que lo hagamos todo esto se hace con paciencia verdad con paciencia todo puesto nada de fácil pero fíjense que me gusta hacer esto yo sé que muchos de ustedes que viven ahí en Estados Unidos hacen esto verdad siembran así sus noquitas y cultivan sus propios tomates imagínense y por qué yo no o sea el espacio lo tengo yo pudiera hacer o sea esto muy grande y bien grandote pero fíjense gente de que lo que sucede es que hay que circular verdad hay que comprar así de esta tela para los pollos más que suficiente verdad y este y circular porque si no vienen los pollitos y y ellos pues rascan y dañan la plantita verdad eso es lo que sucede vaya miren acá ya las dejamos así amarraditas y a esperar que crezcan así de que hoy sí nos despedimos mi gente nos miramos en la próxima saludos bendiciones para todos bye saludos Lali saludos saludos Javi por allá saludos saludos